Bienvenidos a todos a un nuevo gameplay de Minabo Si estáis mirando la pantalla, hoy nos toca vivir una vida de alta tensión Nos toca vivir más de 50 años, tener dos parejas y tener dos retoños Así que eso es bastante fácil para nosotros Así que vamos a darle gañita Mira, 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 si es que ya... Mira, mira, mira Minabo vividor Vividor f*** Esquiva los rayos si no quieres tener una muerte prematura ¿Qué dices? ¿Qué rayos? Hola, papá No, hombre, papá, no empieces no queriéndome, por favor Lala Por teletubbies Pa, 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 pa ¿Qué te pasa conmigo? ¿No te caigo bien? Soy un aborrechoncho Hostia, el rayo, ¿la habéis visto? A ver, voy a ponerme el de la hoja Para... Centrarme en lo social al principio Y no tener que preocuparme tanto por mis stats Si empiezan a bajar Y luego ya Ah, mira, te avisa que va a caer ahí el rayo, supongo, ¿no? ¡Tú, Maya! ¡Hulo! ¿Lo habéis visto? Hostia, potente el rayo, ¿eh? Ahí hay un niño Un desconocido Con cara de amargado Sí, tiene cara de amargado Confirmado Pons Pons está un poco amargado Minago amargado Vale, ya tengo un conocido Un hermano, un progenitor Vamos bien Se está yendo el Pons No entiendo muy bien Cómo va lo de los stats, la verdad Me refiero a lo de esto Del positivo o negativo Tío, ¿no hay nadie? Hay un gato Se llama Rabo Mi nabo y rabo Se hacen amigos Hola, rabo ¿Quieres ver mi nabo? No, no te enfades Soy un buen nabo Ay, Pinky Promise Se ha ido Rabo no quiere ver mi nabo Vaya Este es mi hermano Yo sé quién es Ojo al rayo Papá Papá, no Papá, no te pares Papá 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 No Y mi hermana Y ni siquiera la ha enterrado Se ha quedado así Mírala Es una sombra negra No Me he quedado abandonado Y solo No, que van a matar Ayer Mascota Pero ¿Qué está pasando? Cero años No, no, no Muévete ¿Pero qué está pasando? ¿Quieres ser mi amigo? Me he quedado solo en este mundo Madre mía ¿Pero qué ha pachado? Hola Atenea Venga Venga Hombre No 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 Corre Corre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el rayo? ¿Dónde está el rayo? ¿Qué tenía que hacer en esta? No me acuerdo Vive más de 50 Ten dos parejas Y dos retoños Pero si estoy sola En este mundo Hostia Vamos a andar un poco Tío Avanza Gribobs Calla A ver si es verdad Que luego me lo veas Corre 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 Vamos Gribobs Calla ¿Quieres un retoño? Te hago un retoño Cuando quieras Vamos, vamos, vamos Tenemos en el bote Calla Voy a llamarla Calla Que es más fácil 14 y 16 ¿Cómo que no? Que no, mujer, créeme Que sí que quieres Somos jóvenes y lozanos, nabos Es nuestro momento Venga, que te dé amor ¿Cómo que no? No te resistas Vale, esperamos un añito Venga Pero porque me lo pides tú, eh La vida es eso que pasa Entre rayo y rayo Calla, hija No, se nos ha muerto Rabo No, Rabo, ¿por qué? Rabo, yo te quería Mi nabo te quería, Rabo Joder Se nos está costando, eh No te muevas, no te muevas Es que, Gribos, calla Solo estamos tú y yo en este mundo Mira, ves Se nos ha muerto alguien ya Se nos ha muerto Pons Mierda, ha sido sin querer Yo quería Hacer eso Mira, estamos De verdad que estamos tú y yo solas en este mundo Calla Venga, va Que ya tenemos una edad nabil Venga Ya está Venga No Hostia, nice He ganado o no he ganado Pero dame el gorro Pero Pero ¿Cuántas veces me vas a ganar, desgraciado? Pero Te reviendo Venga, hombre Pero ¿Quieres dejar de sacar lo mismo que yo? Me ha ganado otra vez Me va a caer un puto rayo A la primera La esperanza de tus familiares aumenta a 5 años Vale ¿Dónde está el rayo? ¡Oh, no, no, no! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡No! ¡No! ¿Qué quiere decir eso? ¡Calla! ¡Ven aquí! Venga Venga Ya tenemos dos retoños Bien ¿Cómo se llama mi hijo? No lo he visto Robi y ¿Cómo te llamas tú? Deban Bueno Su misión en la vida era darte el gorro Después se lo llevó Joder Así no se puede Necesito otra pareja, eh Necesito otra pareja Si no vamos, no vamos bien No pases Niño Estate quieto No No Que conste que se lo he avisado Madre tela Hemos perdido a nuestro primogénito No pasa nada Calla Podemos hacer otro nuevo No te preocupes Yo te doy amor No me digas que estás triste Porque acabas de perder un Nabito Acabamos de perder a nuestro segundo Nabito Calla 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 Por Dios Calla No Calla Corre Corre Voy a morir Voy a morir Queridos Nabitos Navazos Y Nabotes Hemos sufrido Una gran tragedia familiar En la cual Hemos perdido Primero a nuestro primogénito Luego A nuestra hija Y finalmente Cuando intentábamos Revivir la familia Entre que sí que no Que nunca te decides Tú sabes lo que quieres Y no me lo pides Nos ha caído un rayo Tanto a mi mujer Calla Como a mí Hemos sido una pareja Que sí que no Que nunca te decides Que tuvo dos hijos Que no llegaron a madurar Como nabos Y seamos realistas Nosotros tampoco Porque Ni nabo vividor Tenía 25 años Y Calla No recuerdo Qué edad tenía Así que Rezad por el alma De mi nabo vividor De mi mujer Calla De mi primogénito Deban Y de mi hija Creo que se llamaba Robi Pero no me acuerdo Tuve una vida corta Vamos a intentar Vamos a intentar Madre mía Madre mía Madre mía A ver Vividor Segundo Hola papá Es verdad Es verdad Es verdad que también He perdido a mi hermano Y a mi padre Lo que el campo te da El rayo te lo quita A ver No se encariñéis mucho Con los nabos Que están en pantalla Porque vamos Uy Pero qué cabrón Confirmamos Papá no me quiere demasiado No sé qué gorro ponerme La verdad Estamos a salvo Del rayo Es que es rayo Fulminador Nunca mejor dicho El rabo O sea no El rabo no El rayo Fulminador El rabo Fulminador No 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 Hermana Muévete Menos mal Madre mía He visto sus vidas pasar Qué difícil Es hacer aquí amistades Y parejas Vámonos Vámonos Corred A ver si encontramos A alguien Hostia Papá Oh Ahí hay un futuro amigo Barra pareja ¿Quién eres? La mar No 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 Corred Papá No avances No No Papá Papá ¿Pero por qué has avanzado? Papá Papá Por favor Me has dejado Me has dejado solo con cuatro años Desgraciado Muy bien Ya está Deshonra sobre toda tu familia Toma nota Deshonra sobre ti Deshonra sobre tu vaca Ha dejado Ha dejado dos hijos de cuatro y ocho años Ha dejado dos hijos de cuatro y ocho años respectivamente O sea Ya me diréis tú Qué futuro me espera No 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 So close Men So close Hombre Calla ¿Cómo estás? Es el destino Calla Ven que te dé amor Joder Calla De verdad Qué asco de bicha Serap Muchísimas gracias por ese pedazo Ay De resumen Entra acá Que me cae un rayo Corre 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 Que no se muera el gato Uh So close Muchas muchas gracias por esos 36 mesazos Serap La cola Family Pan de colas Y de lo que no son colas Por favor Para Serap Y sus 36 mesazos Papi 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 Vamos Vamos Mira Pipidor segundo Y Grimoskaya segunda No 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 Muévete No te quedes aquí Joder Qué sufrimiento De run No 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 te quedes ahí Esta es mi hermana Si esta es mi hermana No, no No, 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 no Venga hombre Pero Me cago en la p*** Que p*** A todos los p*** Rayos Así no se puede Vividor Tercero Que difícil es un Ser mi nabo vividor Madre mía Joder Ya me ha tocado el padre El minabo rancio Debería ponerme un gorro Pero es que no es igual Mi hermana parece buena onda Minabo buena onda Me gusta como nombre Tienes un pararrayo Yo creo que no Tengo El de las interacciones Las negativas La esperanza de vida De tus familias Aumenta Un En cinco años Claro Pero mi problema No es la esperanza de vida Mi problema son los rayos Voy a ponerme el nenufar De momento Mi problema son los putos rayos Que me están desgraciando la vida Literal además Están acabando con todos los nabos De este planeta Perdona Estoy siendo vividor Pero poco Pons no quiere saber nada de mi Hombre por fin Un gato De repente De repente no caen rayos O es cosa mía Topota Vale Somos amiguitos Bien ¿Dónde están? No 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 Me he quedado Sin padre y hermana A la vez Tío A ver si por lo menos Tengo rabo No No te vayas Rabo por favor Soy mi amigo Rabo por favor Rabo por favor Estoy sola en este mundo Menos mal Mi nabo Vividor y Rabo Son amigos Hola René ¿Quieres ser mi nuevo hermano? ¿Quieres ser mi nuevo hermano? Papita Por favor Estoy solo Gracias Bien A ver Papi Papu Somos amigos Bien ¿A qué edad puedo procrear? Mejor Oh ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué? ¿Quién se ha enfadado? ¿Y por qué? Ah Porque el otro es ahora Mi mejor amigo Pero no te enfades Hombre Madre mía La gente Tío La mar Nos ha salido celoso ¿Quién es aquella persona? Mejor amigo ¿Y tú? Desconocido Jan 23 años Jan Tienes cara De no De no enterarte Ni del nodo Sin ánimo De ofender Te digo Venga Somos colegis Venga Nice Hola Ray Vamos No mierda Mejores amigos Ahora se va a cabrear el otro Pero que no puedo tener varios mejores amigos ¿O qué onda? Cuidado Cuidado Vale Perfecto René ¿Quieres ser mi pareja? Mierda ¿Dónde va a caer el rayo? No lo veo No Mi nabo y mi rabo Se han separado ¿Por qué? No Joder tío Es que siempre se van los mejores Hostia Así no se puede Se ha muerto Pons Me la pela Oh Romance Pero Muévete La mar no está Uh No No La mar No No Muy bien Ya está Deshonra sobre toda tu familia Toma nota Deshonra sobre ti Deshonra sobre tu vaca En fin ¡No No 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 Madre mía, se ha muerto René ¿Pero qué está pasando? Vaya F, ya ves Berserker, madre mía, vaya tela Ten dos parejas, ten dos retoños Lo veo complicado, ahora mismo Nima, te quiero Ha sido amor al primer nabo ¿Quieres ser mi mujer? Ah, sí, sí, joder Nima sí, era el destino Lo que ha unido un sombrero que no lo separa un rayo ¿Quieres procrear tú y yo un nabito? Piénsalo Bien Tenemos pareja Bien Qué bonita es Nima Y a por el segundo que vamos Venga, let's go No sé ni cómo se llama el primero Devilish El segundo Uy, Devilish Devilish tiene nombre de Riley A ver, Riley, niña Avanza Que tu madre y yo tenemos cosas que hacer ¿Te imaginas? Le cae un rayo al bebé No me lo imagino Ya lo hemos visto, Ray Supongo que Powerful Habrá hecho un clip al respecto Ha sido bastante apoteósico La verdad Mierda, ¿dónde está el rayo? Cuidado, niño Cuidado ¿En serio? Y tan en serio Y tan puto ¿Serio? ¿Me falta un amigo? No, me falta una pareja Y mi mujer Ven aquí No No Niña No avances Niña No 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 Niña No Lo que yo te diga Tenemos que hacer otro Nima, hija Tu hija nos había salido Muy suicida Bueno, rizo Vamos a rizar el rizo Ay, Dios mío Qué difícil es Niño, quita Que estoy hablando con tu hermana Tenéis que ser unos nabos fuertes Y por favor No os acerquéis a los rayos Los rayos son malos Niño, corre Ay, Dios mío Eh, ni más No quiero No quiero No quiero Estás triste No te muevas Por Dios No Ni más Ni más No 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 Mi mujer Me deja sola Con otro crío ¿Por qué? Mundo cruel Muy bien Ya está Deshonra Sobre toda tu familia Toma nota Deshonra sobre ti Deshonra sobre tu vaca Estoy solo en el mundo Con dos hijos De cuatro Me ha dejado Mi mujer La ha partido Un rayo Ay, Dios mío Qué vida más difícil Ay, necesito un nabo Que se encargue de mis hijos Conmigo Yo solo No puedo Estoy triste Y solo Que alguien Se apiade De mi nabo Que tengo dos hijos Pequeños Soy muy joven Para morir solo Venga Niña, ¿dónde estás? Ven aquí Muy bien Sí, papi Papu Echo de menos A vuestra madre Pero la vida sigue Hijos míos La vida sigue Berserker Muchísimas gracias Por este pedazo de polo No, niño No Quédate ahí No te muevas Niña, avanza Corre Leslie Vamos Vamos Berserker Berserker Muchísimas gracias Por eso Agradecido Que os tengo dicho Cuidado con los rayos Cuidado con los rayos A ver si vemos Algún Navito O Navita Y puedo encontraros Una nueva mamá No Por favor No me lo mates No se quieres Pero no lo mates Pero hombre Muy bien Ya está Deshonra Sobre toda tu familia Toma nota Deshonra Sobre ti Deshonra Sobre tu vaca Era un ángel De nabo Y se lo llevó un rayo Que injusto es el mundo De los nabos Tío, no vale Para uno que aparece Y nos puto Parte el alma Tengo 42 años ya Con la coña Niña, no te pares ¿Estáis bien? Estáis supernobas Poco se comenta Que he mantenido A mis dos hijos vivos Y de Yuki tenías cuatro A callar Eso no tiene por qué Saberlo la gente ¿Vale? Soy un nabo soltero Con dos hijos Estoy buscando el amor En mi segunda juventud Nabil ¿Queréis una mascota? No se encarineis mucho Que le puede partir un rayo Love you Yo también te love you Venga A ver si Tonel Quiere ser nuestra mascota Venga Venga Un miembro más Para la familia Azul No 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 ¿Qué te tengo dicho? Leslie Hombre Pero ve con cuidado Leslie Joder Leslie No Eres mi esperanza Devilish Muévete Devilish Por favor Madre mía Que vida tan triste Yo que quería ser Un minabo Vividor En serio Voy fatal Necesito una pareja más Y no hay ni Cristo Mira Un sombrerito Corre Corre Antes de que me caiga un rayo Vamos Vámonos Vámonos Pero se va a quedar ahí No me jodas Ferriz Quieres ser mi nuevo No La botella de la muerte No No La botella de la muerte No 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 por favor La botella de la muerte No 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 Corre No Vamos a morir Mierda Ferriz No Joder Me cago en la puta Tío No me aguanta Nadie Pero que vida Más Dura No Hijo mío Vamos a morir No Queridos navos Hemos estado muy cerca de conseguir nuestro objetivo vital Pero nos ha partido un rayo A vividor tercero Llegó a los 60 años de edad Sufriendo Padeciendo microinfartos Perdiendo a su joven mujer Después de tener su cuarto retoño Habiendo perdido dos de dichos retoños Siguió con sus hijos un par de décadas Pero entonces le abandonó Leslie Que también le partió un rayo Cuando estaba a punto de volver a conocer el amor Otro rayo le dijo Que ni de coña Que te parta un rayo Mi nabo vividor tercero Y así fue Como al acabó la vida de mi nabo vividor tercero Partido por un rayo Junto al único hijo que le quedaba Rezad por el alma de esta familia desgraciada In nomene patria Et fili Et spiritus anti Amén Y con este bajón familiar Lo vamos a dejar por hoy Si os ha gustado el vídeo Por favor no os olvidéis regalarme un like Suscribíos al canal Por esta familia de desgraciados Y nos vemos en el próximo vídeo Mua